Da cuenta la SEC del inicio de proceso de preinscripción en las escuelas de la localidad. Vanessa Gracia Aguilar nos informa de este proceso que se hace cada año en los diferentes niveles educativos. Sí, mira, la semana pasada, digo, todos los niños tanto de sexo, bueno, los niños del sexo de primaria recibieron una cédula en el cual, bueno, vienen los datos de la escuela a la cual fueron asignados para cursar el primero de secundaria. Esos documentos se fueron entregados y ya a partir del 4 iniciamos con el proceso del que los papás tienen que acercarse a la escuela que les tocó y hacer el registro correspondiente. Asimismo dijo que si hay buena demanda de espacios en las escuelas de las nuevas colonias, en donde hay cupo para las personas que deseen inscribir a sus hijos. Mira, hasta este momento aquí en las oficinas estamos atendiendo a todas aquellas personas que quieren cambiar el turno o la escuela o en su caso también hay gente que ha metido sus solicitudes por cuestiones de que los niños estudian o tienen academias en las tardes, tanto deportivas como culturales y esas partes también estamos atendiendo. Sí ha habido un poquito de demanda, pero se ha estado solucionando, han habido muchas permutas y los papás están quedando satisfechos. Mira, la que viene siendo la escuela de nueva creación, la secundaria, actualmente tiene cinco grupos en lo que viene siendo primero y se abre un nuevo grupo en el próximo ciclo escolar. Al igual que la Álvarez Barret, tenía dos grupos de secundaria, de primeros y ahorita se abre un grupo en ambos turnos. Finalmente pidió a los padres de familia no caer en desesperación, ya que hay cupo suficiente en las escuelas y el plazo para las prediscripciones es del 14 al 17 de febrero, por lo que todavía hay tiempo suficiente. Hasta el 17. Todos tienen que presentarse a la escuela con su cédula para el registro correspondiente del 4 al 17, que es el último día. Sí, uno puede seguir entrando a la página de internet y si ve hay un cupo disponible, lo puede hacer en ese momento en el sistema. Lo único que sí hay que tener la cédula a la mano, porque te pide el número de folio, te pide el CURP del niño, el nombre completo, el CURP del padre o tutor, obviamente el nombre del padre o tutor y el teléfono. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.